¿Están viendo una transmisión en vivo del World Trade Center? Literalmente comienza a derrumbarse. Se colapsa el World Trade Center de 30 pisos desvaneciéndose ante nuestros ojos. Esa es la Torre Sur. La estructura con todos los daños sufridos no podía soportar el peso total del edificio. Bueno, bomberos, policías y todo el mundo están atónitos ante este terrible espectáculo.